Tantas cosas nos recuerdan el pasado que es imposible olvidar lo que se quiere en cada latir mi corazón te nombra y poco a poco sin tu amor se muere será tan solo mi esperanza el hábito de luz que me dé vida y esperaré del cielo la gracia que deje en mí la paz de aquel que olvida adorada compañera mía divina magia del eterno amor Música Música Recuerdos del alma Hoy la señora Nelly Omar Uy que lindo al fin voy a poder contar algo que me ha pasado en mi infancia fíjate que yo tenía aquellos 8 años en el tercer grado y había un chico que le decíamos moto era muy hermoso con anteojos negros preciosos y bueno y pasaron los años y yo vine a Buenos Aires y cambió mi vida mis cosas y me puse de novio y el novio era tenía igual que la cara de este chico y con los anteojos como este chico anteojos negros usaba y fue un clavo que me agarré que te parece calcula me puse de novio me casé y me quedaré así que mirá que sorpresa que tengo y tengo un recuerdo de aquel chico no de este porque se parecía por los anteojos negros ahí está la novedad ¿Podemos decir que Nelly Omar es del mismo palo? Claro que sí por supuesto Vos sos la criolla más hermosa la que ha dado a las pampas argentinas todo el fuego de su amor Vos sos la criolla legendaria de un pasado que ha dejado en nuestras almas un recuerdo alentador Vos sos la luz, el sol, el aire suave, embriagador Vos sos el dulce trino que modula al ruiseñor Vos sos la luz, el sol, el aire suave, embriagador Vos sos la luz, 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 el aire suave, embriagador más bello tendrás, con otro has de encontrarte sabiendo que siempre conmigo estarás, con otro has de encontrarte sabiendo que siempre conmigo estarás. Déjame, ay déjame abrazarme a tu boca imposible, como la hiedra trepando a tus horas soñando, llegaré ausente, has de nombrarme en cada momento, apagarme la sed. Déjame estar en tus cosas, como un duende sediento de amor, buscando lo que pensamos, aquello que tanto añoramos los dos, buscando lo que pensamos, aquello que tanto añoramos los dos. Déjame estar en tus ojos, con el llanto que puedas volcar, Creyendo que retornamos y solo en la ausencia logramos llorar. Creyendo que retornamos y solo en la ausencia logramos llorar. Déjame, ay déjame abrazarme a tu boca imposible, como la hiedra trepando a tus horas soñando, josegaré ausente, has de nombrarme en cada momento, apagarme la sed. Creyendo que retornamos y solo en la ausencia logramos llorar. Creyendo que retornamos y solo en la ausencia logramos llorar. Creyendo que retornamos y solo en la luz. Creyendo que retornamos y solo en la�� 느na, Creyendo que retornamos y solo en la afética logramos llorar. Tus veinte años temblando de cariño Bajo el beso que entonces te robé Nostalgia de las cosas que han pasado Arena que la vida se llevó Pesadumbre del barrio que ha cambiado Y amargura del sueño que murió Sur, perdón y después Sur, una luz de almacén Ya nunca me verás como me vieras Repostado en la vidriera esperándote Ya nunca alumbraré con las estrellas Nuestra marcha sin querellas Por las noches de Pompeya Las calles y las lunas suburbanas Y mi amor y tu ventana Todo ha muerto Oh, ya lo sé La gente es mala y comenta Como no estando a mi lado Yo te puedo querer tanto Y a tus encantos Vivo amarrado La gente siempre igual No piensa que hace mal Y vuelca indiferente La palabra más hiriente Sobre el tierno pensamiento En el momento Que más se muere de amor Y dicen Y dicen Que no te quiero Porque no me ven contigo Si supieran que en el alma tenemos Nuestros sueños aferrados Si supieran que los dos nos queremos Aunque estamos separados Aunque estamos separados ¿Cuántos hay que estando juntos No se aman Y no saben de este amor Que hay dentro mío Y dicen Que no te quiero Porque no me ven contigo Siempre el amor Fue lo mismo En el porqué de la vida Siempre ha habido y sigue habiendo Quienes mintiendo Muestran su herida Y tratan de engañar Aquel que sabe amar Pero esos que mintiendo Van hablando y van hiriendo Son tal vez los que han querido Y lo han podido Amar igual que amo yo Y dicen Y dicen Que no te quiero Porque no me ven contigo Si supieran que en el alma tenemos Nuestros sueños aferrados Si supieran que los dos nos queremos Aunque estamos separados ¿Cuántos hay que estando juntos No se aman Y no saben de este amor Que hay dentro mío Y dicen Que no te quiero Porque no me ven contigo Que no me ven contigo Almas Si tanto te han herido Porque te niegas al olvido Porque prefieres Llorar lo que has perdido Buscar lo que has querido Llamar lo que murió Vive inútilmente triste Y sé que nunca mereciste Pagar con pena La culpa de ser buena Tan buena como fuiste Por amor Fue lo que empezó una vez Lo que después Dejó de ser Lo que al final Por culpa de un error Fue noche amarga Del corazón No me ven contigo Y no me ven contigo Pero no me ven contigo No me ven contigo No me ven contigo Tan buena como fuiste por amor Deja esas cartas, vuelve a tu antigua ilusión Junto al dolor que abre una herida Llega la vida trayendo tu amor Alba, si tanto te han herido ¿Por qué te niegas al olvidar? ¿Por qué prefieres llorar lo que has perdido? Buscar lo que has querido, llamar lo que murió Vives inútilmente triste Y sé que nunca mereciste pagar con pena La culpa de ser buena, tan buena como fuiste por amor En este barrio que es reliquia del pasado En esta calle tan humilde tuve ayer Detrás de aquella ventanita que han cerrado La clavelina perfumada de un querer Aquellas fiestas que en sus patios celebraban Algún suceso venturoso del lugar Con mi guitarra entre la rueda me contaban Y en versos tiernos entonaba mi cantar Barrio de mis sueños más ardientes Barrio de mis sueños más ardientes Pobre, cual las ropas de tus gentes Para mí guardabas toda la riqueza Y yo viznaba la tristeza Cuando te di mi último adiós Barrio, barrio pobre estoy contigo Vuelvo a cantarte viejo amigo Perdonar los desencantos de mi canto Pues desde entonces lloré tanto Que se ha quebrado ya mi voz Por esta calle iban las pálidas auroras Con paso firme a la jornada de labor Cordial y simple era la ronda de mis horas Amor de madre, amor de novia, siempre amor Por esta calle en una noche uraña y fría Salí del mundo puro y bueno del ayer Doble la esquina sin pensar lo que perdía Me fui sin rumbo para nunca más volver Barrio de mis sueños más ardientes Pobre, cual las ropas de tus gentes Para mí guardabas toda la riqueza Y yo viznaba la tristeza Cuando te di mi último adiós Barrio, barrio pobre estoy contigo Vuelvo a cantarte viejo amigo Perdonar los desencantos de mi canto Pues desde entonces lloré tanto Que se ha quebrado Oh, ya mi voz Aníbal Bandoneón Dame un latido de ese tango de ayer Que se ha dormido En la magia de tu alma milonguera Quiero verme a mí mismo Allá en el tiempo En una noche azul y arrabalera Cantando el mismo tango Haciendo una llamada Bajo el último farol de una cortada Millonario de amor Y sin un mango Volveré a ver La esquina de la hipera Con su luna de andar de caracol Con un puñado de grillos y de estrellas Y el sol embotellado en un farol Aníbal Bandoneón Dame su acento Que en la voz de tu fuella está su voz Su voz de lágrima Que bebí en su aliento Su voz de lágrima Que bebí en su adiós En este amanecer Adormecido Tu copa musical Ha conseguido Envolvermo entre sueños y pasados Hay dos viejos lejanos que se han ido Y un poco de ese amor que se ha olvidado Y canto el mismo tango Aquel de la llamada Bajo el último farol de una cortada Millonario de amor Y sin un mango Volveré a ver La esquina de la hipera Con su luna de andar de caracol Con un puñado de grillos y de estrellas Y el sol embotellado en un farol Aníbal Bandoneón Dame su acento Que en la voz de tu fuella está su voz Su voz de lágrima Que bebí en su aliento Su voz de lágrima Que bebí en su adiós El sol embotellado en un farol 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 Fuerza vamos Que falta un poquito Bueno, bueno Ya salimos Ahora sigamos parejo otra vez Que esta noche me espera un cariño En la avenida Centenera y Tabaré Donde vas carrejito porteño Con tu chata flamante y coqueta Con los ojos cerrados de sueño Y un gajo de ruda detrás de la oreja El orgullo de ser bien querido Se adivina en tu estrella de bronce Carrerito del barrio del once Que vuelve trotando para el corralón Porteñito, mano blanca Fuerza vamos Que viene barranca Mano blanca Porteñito Fuerza vamos Que falta un poquito Bueno, bueno Ya salimos Ahora sigan parejo otra vez Que esta noche me espera un cariño En la avenida Centenera y Tabaré En la avenida Centenera y Tabaré Dentro de mi alma Conservo aquel cariño Que tuve para ti Quién sabe si supieras Que nunca te he olvidado Volviendo a tu pasado Te acordarás de mí Te acordarás de mí Los amigos ya no vienen Ni siquiera a visitarme Nadie quiere consolarme En mi aflicción Desde el día que te fuiste Siento angustia Siento angustias en mi pecho De si mi vida ¿Qué has hecho? De mi pobre corazón A mi cuarto abandonado Ya ni el sol de la mañana Asoma por la ventana Como cuando estabas vos Y aquel perrito compañero Que por tu ausencia No comía Al verme solo El otro día También me dejó Quién sabe si supieras Que nunca te he olvidado volviendo a tu pasado, te acordarás de mí. Barrio plateado por la luna, rumores de milonga, en toda tu fortuna, hay un bueye que resonda, en la corrada mitonga, mientras que una pereza, linda con la flor, que era coqueta, bajo la quieta, luz de un farol. Barrio, barrio, que tenés el alma inquieta de un goleón sentimental, penas, ruego, es todo el barrio, malévolos melodías de arrabal. Viejo barrio, perdona si al evocarte se me pianta un lagrimón, que al rogar en tu empedrao, es un beso prolongao, que te da mi corazón. Cuna de tauras y cantores, de broncas y entreveros, de todos mis amores, en tus muros con mi acero, yo grabé nombres que quiero, Rosa, la milonguita, la rubia margón, y en la primer cita, la pa y carrita, me dio su amor. Barrio, barrio, que tenés el alma inquieta de un goleón sentimental, penas, ruego, es todo el barrio, malévolos melodías de arrabal. Viejo barrio, perdona si al evocarte se me pianta un lagrimón, que al rogar en tu empedrao, es un beso prolongao, oh, que te da mi corazón. Yo soy como siempre, yo nunca cambié, mi ropa es la de antes, mi vida también, por eso de pronto me cuesta creer, que seas la misma, la misma de ayer. Parece mentira que todo de un golpe se pueda romper, parece mentira que el sueño más puro nos quiebre la fe, te miro y no sé, me cuesta creer, que seas la misma que quise una vez. Son tus ojos, dos luceros, dos abrojos, hechiceros, dos abrojos de luz que se queman en la noche de mi corazón. Son mis penas, cien tormentas, son mis penas, cien condenas, cien condenas de horror, que encadenan mi vida perdida detrás de tu amor. Tu calle es la misma, tu esquina también, las noches del barrio son las mismas de ayer, la luna es la misma que vimos los dos, colgada en la punta de aquel callejón. Si, todo es como antes y nada ha cambiado, si todo es igual, parece mentira que solo tu vida pudiera cambiar, te miro y no sé, me cuesta creer, que seas la misma que quise una vez. Buenos Aires de mi amor, Oh ciudad donde he nacido, no me arrojes al olvido, yo que he sido tu cantor, de mi guitarra el rumor, recogió en sus melodías, recogió en sus melodías, los recuerdos de otros días que jamás han de volver, los viejos cantos de ayer, que fueron las glorias mías. Esperanzas que ya no hay, cielos y coplas ardientes, la diana de los valientes volviendo del Paraguay, cantos de patria pero hay que en la guitarra argentina, que en la guitarra argentina, melancólica se inclina para decirles adiós, mientras se apaga la voz de las milongas de Alcina. Por eso vengo a cantar mi trova de despedida, que hoy la tarde de la vida mi alma ya empieza a nublar, nadie volverá a escuchar de mi guitarra el rumor. De mi guitarra el rumor, canto de gloria y de amor de la ciudad en que he nacido, no me arrojes al olvido, yo que sigo tu cantor. Oye bajo las ruinas de mis pasiones, en el fondo de esta alma que ya no alegra, entre polvos de ensueños y de ilusiones, yacen entumecidas mis flores negras. Ellas son mis dolores capullos hechos, con intensos pesares, que en mis entrañas se cortan sus raíces con los erechos, en las humedaditas de las montañas. Ellas son tus desdenes y tus rigores, ellas son tus perfidias y tus desvíos, son tus besos vibrantes y abrazadores, en pétalos tornados negros y fríos. Ellas son los recuerdos de aquellas horas, en que presa en mis brazos te adormecías. mientras yo suspiraba por las auroras, de tus ojos auroras que no eran mías. ellas son mis gemidos y mis reproches, ocultos en esta alma que ya no alegra, son por eso tan negras como las noches, de los queridos polos mis flores negras. guarda pues este triste y débil manojo que te ofrezco de aquellas flores sombrías. guarda no nada temas es un desvíos, el jardín de mis ondas, melancolías, melancolías. Eternamente mi vida te debo, eternamente mi vida te debo, Y aunque tú dices que nunca me atrevo, eternamente en mi vida te doy. Como las olas que besan las playas, como la brisa que besa la flor, siempre estaré donde quiera que vayas para adorarte y calmar tu dolor. Y si es que alguno curioso te llama, para saber si me quieres a mí. Y con la boca que no, que no me amas, pero con tu alma repite que sí. Pero con tu alma repite que sí. Eternamente mi vida te debo, eternamente mi vida te doy. Y aunque tú dices que nunca me atrevo, eternamente en mi vida te doy. Como las olas que besan las playas, como la brisa que besa la flor, siempre estaré donde quiera que vayas para adorarte y calmar tu dolor. Y si es que alguno curioso te llama, para saber si me quieres a mí. Y con la boca que no, que no me amas, pero con tu alma repite que sí. Pero con tu alma repite que sí. En estas cosas de amor siempre es bueno, llevar oculto el secreto entre dos. Que nadie sepa si penos, no penos, que nadie sepa y es que sí o el que no. Es muy lindo llevar escondido, agarradito muy dentro del ser. Este cariño que siento contigo, este cariño que son tu querer. Y si es que alguno curioso te llama, para saber si me quieres a mí. Y con la boca que no, que no me amas, pero con tu alma repite que sí. Pero con tu alma repite que sí. Pero con tu alma repite que sí. Pero con tu alma repite que sí.